Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, pues ya nos hacía falta y laxo. No es de la Chantal porque la verdad es que no he entrado a su página. Este me lo mandaron, pero la verdad es que está muy diver. Vamos a verlo. Ahora sí, les voy a contar cómo mis papás olvidaron a mi hermano en el estacionamiento de mi casa cuando iban de camino a su primaria. ¡Joya! Les daré un contexto para que entiendan mejor. En esos años yo estaba en la secundaria en la tarde y mis papás y mi hermano tenían sus actividades en la mañana. Entonces yo estaba sola desde las 7.30 am hasta la 1 que llegaban. Y también en esos momentos estaban construyendo un cuarto para mi hermano y los albañiles llegaban como a las 9.30. Ese día todo mundo se fue y como de costumbre yo estaba bien muerta. Hasta que empezaron a tocar horrible la puerta. La azotaban, tocaban el timbre horrible y pues me desperté. Me paré bien encabronada pensando que eran los albañiles los que tocaban porque ¿quién más podría tocar? Y cuando estaba medio pasillo escucho a mi hermano llorando diciendo ¡Ani! ¡Ani! ¡Ven! ¡Corre! Y yo dije, ¿ora? ¿Este güey por qué no fue a la escuela? ¿Es patrón o qué pedo? Y pensando que estaba en el cuarto de mis papás le grité ¡Aguanta! ¡Deja veo quién anda chingando en la puerta! Y yo, ¡sorpresa! El que tocaba la puerta era mi hermano. Entró con su uniforme de la escuela y su mochila gritando y berreando ¡Me olvidaron! ¡Me dejaron! ¡Me abandonaron! ¡Me olvidaron! Y yo de... ¡Qué peda, qué peda, qué peda, qué peda! Se pasó a la casa, se sentó en el sillón y yo tenía enfrente a la mismísima María Magdalena en hombre y de 10 años. Ya un poco más tranquilo me empezó a contar lo que sucedió. Mis papás ya estaban en el carro y él fue el último en salir de la casa. Abrió la puerta del carro y vio que en su lugar, atrás del conductor, estaba el portafolio pesado de mi jefe. Entonces, todo aguitado cerró la puerta y por atrás del carro se iba a pasar al otro lado, atrás del copiloto. Y que en eso mi jefe se arranca y lo dejan. Pues sí, el señor escuchó que cerró la puerta. Dijo, ya se subió a este y se... Se arrancó. Y que cuando vio eso, pues empezó a correr detrás del carro gritando, ¡Ey, me olvidan! Y en eso vio que el carro frenó a la mitad del camino y dijo, ¡A huevo lo notaron! Pero... Pues no, mi cielo. Exacto, no. En ese momento mi mamá usaba dos celulares y notó que le faltaba uno. Le dijo a mi papá. Él se frenó y le dijo, pues nos regresamos y que se baje Hugo. Sí, ya sé. Mejor notó la ausencia de su phone que la de su crío. Y mi mamá le dijo, ¡Nel, vámonos ya! Se arrancaron y mi hermano a punto de alcanzar el carro vio cómo se volvían a ir. Oiga, sí se imaginan la escena, ¿no? Ya casi para alcanzar el... Abrir la puerta del carro. Se vuelven a ir. Esta es mi reacción mientras mi hermano me contaba todo y seguía llorando en el sillón. Y pues ya. Al morro no le quedó de otra más que regresar a la casa. Pero como la puerta estaba cerrada, él aún no tenía llaves y yo andaba jetona, le tocó al vecino para que tirara paro. Johan, si ves esto, Hugo está muy agradecido. Cuando terminó de contarme todo, yo solo analicé y le dije, bro, mis papás no han regresado, no han llamado, no nada. Güey, no han notado que no estás en el carro. Mi hermano se puso a llorar más. Yo procedí a llamarle a mi papá para que, pues avisarle que había dejado al chamaco. Pero no me contestó a la primera, así que le trabé el celular de llamadas. Yo normalmente chingo mucho, pero ese día era muy temprano. Hasta que mi papá me contestó enojado y me dijo, ¿qué quieres, Anel? Y yo de, nada, pues aquí chingando como siempre. Oye, ¿dónde están? Y mi papá, llegando a la escuela de Hugo, ¿qué necesitas? Ya se estaban estacionando en la escuela y el morro en la casa. Y yo de, neta, a ver, pásame a Hugo. Y nada más escucho como mi papá dice, ten, ten, te habla tu hermana, te hablan, Hugo. Y mi mamá gritó, Hugo no está en el carro. Y yo les grité, dejaron a Hugo en la unidad. Obviamente todos nos reímos, menos mi carnal. Mis papás hablaron con él, le pidieron disculpas, el morro quedó bien traumado por eso. Y le dijeron que como consolación que ya se quedara en la casa que ya no iría a la escuela. Pues sí, hasta crees que lo iban a ir a recoger. O sea, hasta crees que iban a regresar por él. Ay, ya, ese es tu premio. Quédate en la casa. Y pues ya, esta es mi historia favorita. Persona que conozco, persona que se la cuento. Con eso confirmamos que yo soy la consentita. Amigos, lo distraída lo heredé. Quedé. Amiguitos, pequeñitos, no crezcan. De verdad que la vida adulta es bien difícil. Se nos olvidan bien gachos las cosas, pero porque estamos pensando en otras cosas. Y entonces, se nos olvidan. O sea, nos distraemos, pero porque, o sea, no es intencional que se nos olviden nuestros hijos. Porque se han dado muchos casos, ¿verdad? De personas que hasta los bebés se les olvidan. Los portabebés los ponen arriba y ahí van con el carro y el portabebé encima. O sea, así es la gente. Y luego, no, pero hay unos que de plano ya se pasan en... supieron del caso aquel de la... creo que era una mujer, no me acuerdo si era un hombre, que se le olvidó el bebé en la parte de atrás. O sea, cómo se le fue... Se supone que lo tenía que llevar a la guardería y todo el día el bebé obviamente falleció el bebé todo el día en el solazo. ¿Se imaginan? O sea, de veras que hay de... de gente no es desubicada. O sea... ¿Cómo se les dice? Distraídas, pero hay de distraídos a distraídos. Eso de verdad, yo creo que... Ay, no. Horrible, horrible. ¿Cómo se les puede olvidar a sus hijos? Yo a mí... A mí en lo personal a mí nunca... O sea, siempre al pendiente de los niños dónde están es que los traigas aquí, vea cómo se te va a olvidar tu criatura y al carro pues siempre subirlos a ellos primero porque qué tal... Y se quedó dormido ahí en la silla desayunando, ¿verdad? Siempre hay que estar al tiro con los hijos de ahí tuya. Súbete, órale, vámonos, súbete y yo detrás como... Ay, no, de verdad. Gracias. 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 Gracias.